Nosotros vamos a comentar lo que aconteció después de esa caravana impresionante de gente, ¿verdad? Que cuando ya prácticamente la fiesta estaba terminando, ¿qué pasó? Enfrentamiento entre las barras del Esportivo Luqueño, la barra de Luque y Chancholiga, entre ellos. Según un informe policial que tenemos, es que un integrante de la barra de Luque se fue al otro sitio a comprar en una bodega bebidas alcohólicas. Y esta persona fue vista por los integrantes de la otra brava. Penetró, digamos, su territorio. Se pasó el territorio, le pegaron, lógicamente él escapó y fue y dio el aviso al otro grupo. ¿Sabe qué? Allá están y me pegaron. Entonces, también ellos en patota vinieron y allí comenzó el enfrentamiento entre estas barras del Esportivo Luqueño que como saldo dejó una persona herida de bala felizmente en la rodilla. Estoy hablando de Leandro Javier Areco Gómez, de 26 años de edad, que aparentemente recibió una herida de bala de un revólver calibre 38. Incluso en el sitio, en el lugar, se encontraron vainillas del revólver calibre 38. Por eso se fueron a los personales de criminalística hasta el sitio. Estábamos observando recientemente imágenes de apoyo cuando veíamos los numeritos. Cuatro, ¿verdad? Cuatro vainillas servidas. Significa que hubo disparos con arma de fuego. Lógico, ¿verdad? Porque una persona herida que fue asistida y llevada hasta el hospital regional de Luque. Después, según el informe policial, el parte médico, sí, realmente recibió una herida con arma de fuego a la altura de la pierna derecha. Entonces, le sacaron la placa y él no. Él, a toda costa, quería salir nuevamente. Salió rengueando del lugar y con la bala en la pierna. Seguramente, no sé en el transcurso del día, no sé si va a permanecer así. O tiene que someterse a una cirugía para la extracción. Ahora, este problema a Luque ya le costó también en lo deportivo. Sí, económicamente. Económicamente, el estadio también. Sancionado, sí. Entonces, son cuestiones que debería el deportivo también intentar solucionar porque está realmente una minoría. Es una minoría y, exactamente, una minoría y que generalmente son los que causan disturbios, ¿verdad? Dentro y fuera de la ciudad de Luque porque en más de una ocasión ya tuvimos reporte de este tipo de enfrentamiento entre estas dos bravas, ¿verdad? Que por ahora, aparentemente, es agua y aceite, ¿verdad? No se pueden mezclar, no se pueden ver. Pero, aparentemente, según al menos el informe que nosotros tenemos, se debe incluso a la dirigencia de una parte política porque un grupo es privilegiado y el otro no. Es lo que dicen, ¿verdad? Es lógico. Allí en la barra ya corre de todo un poco. Ya me explico, ¿verdad? Es muy difícil saber quién es el bueno y quién es el mal. Quién es el mal, exactamente. Es así, bueno. Vayamos a escuchar al comisario Jorge Palacios, jefe de la Comisaría Tercerera de Luque. Se tomaron a golpe, hubo inclusive heridas presumiblemente de armas de fuego que sufrió uno de los hinchas de una de las barras organizadas en la pierna al lado derecho, del cual fue derivado hasta el hospital regional de Luque, donde el médico de Guaria, después de la radiografía, hubo post-ataque, se trataba de proyectil. Y el mismo se retiró nuevamente del hospital sin quedarse internado prácticamente. Pelotón de antidisturbio, entremontada, realizaron el despeje del lugar. Después de una hora aproximadamente se logró contener y ya se retiraron cada uno a su domicilio. Golpeado no se reporta nada. ¿Ni lesionado tampoco? Tampoco lesionado. Se logró levantar también del lugar cuatro vainilla servía, presumiblemente el calibre 38 en la vía pública, que se habrá tirado en la huida. Presumimos que habrá sido gente simpatizante también de Luque. ¿Qué huido disparó a empezar más de fuego que aparentemente? Aparentemente. ¡YaOU! ¡PUSH! Gracias por ver el video.